¡Eso llama! ¡Eso llama! ¡Eso llama! ¡Eso llama! ¡Eso llama! ¿Eso llama? ¿Está bien dice? ¡奔 Para los conversos de J bers Jim Rd ¡Vamos! ¡Gridarrot! ¡Gridarrot! ¡Fuarte! ¡Gridarrot! ¡Movell! ¡ Estuvia! ¡Estuvia! ¡Ó ¡Die Marta! Grita rock Grita rock La familia Grita rock 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 ¡Luna llena! ¡Luna llena! Estoy muy contento, gracias por su apoyo. Antes de seguir con esta voz con la cual ya nos vamos.